Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Carlos Rivera, rompe el silencio sobre su puesto playback en himno nacional. A pesar de que el cantante mexicano está disfrutando el sabor de la victoria, después de que la integrante de su equipo en La Voz México, Cristina Ramos, se coronara como la ganadora absoluta del reality show, también enfrenta los señalamientos por parte de miles de compatriotas, quienes lo acusaron de haber hecho playback. Carlos Rivera interpretó el himno nacional en el partido de la final del torneo de apertura 2018 entre el Cruz Azul y el América. Sin embargo, no resultó como esperaba, pues miles de cibernautas acusaron al cantante de haber hecho playback en dicho evento. E inmediatamente después de las acusaciones y de haber terminado su participación, Carlos Rivera aprovechó el espacio en sus redes sociales para hacer una transmisión en vivo desde los foros de La Voz México, y pidió el apoyo a sus fans para que una de sus participantes ganara, y también quiso recalcar que él jamás usó playback para interpretar el himno nacional. Ah, por cierto, que dicen que hice playback. No se puede hacer playback del himno nacional imagínense, yo sé cantar en vivo. Expresó el cantante. Los comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y aunque algunos seguían dudando de su talento, la mayoría lo apoyó, y aseguró que él es un cantante en toda la extensión de la palabra, por lo que su interpretación fue impecable. Horas más tarde, el coach se subió al escenario para celebrar junto a Cristina Ramos su victoria en la edición 2018 del concurso. Suscríbete para más videos.